Viajé de Perú a Japón para conocer la exhibición de Clamp que se realizó en Tokio entre julio y septiembre del 2024 y que muy pronto iniciará su gira por Japón empezando por Osaka. Así que Clampers, acompáñenme hoy a este recorrido virtual por lo que fue la exhibición de Clamp. Todo comenzó en Akihabara desde donde me dirigí al Centro Nacional de Arte de Tokio. La verdad es que no es tan complejo de llegar y hay varias formas de ingreso. El acceso que más me gustó fue este porque encontrábamos afiches de los personajes de Clamp y en el ingreso también se podían comprar tickets. Como ya tenía los boletos que me habían enviado hasta Perú los amigos de Kodansha simplemente me formé en la fila y luego esperé a las 10 de la mañana para que se abriera la exhibición y de esta manera subimos al segundo nivel en el que comenzaría la experiencia Clamper. Era aquí donde canjeabas tu boleto por un ticket conmemorativo. En algunos casos también se incluían regalitos y también podías solicitar audio guía en inglés. El autógrafo de Clamp te daba la bienvenida. Había wifi y también un folletín en inglés así como QR para que pudieras traducir todo a varios idiomas. La primera parte de la exhibición llamada Color o Color estaba dedicada a la presentación de las obras de Clamp desde RG Veda hasta la actualidad y es así donde podíamos explorar varias de las obras a full color. Estas también tuvieron un cambio o modificación en la segunda etapa pero no se podían tomar fotografías así que esto es referencial. La segunda sala era dedicada a love o amor y esta vez teníamos un montón de escenas que nos recordaban las diversas formas de amar en los mangas de Clamp y es que esto no únicamente se restringe al amor romántico sino también a cómo es que en general se puede demostrar que uno realmente quiere a otra persona. Si bien las páginas estaban en japonés probablemente muchos recordábamos lo que decían los personajes como en el caso de Tomoyo o por ejemplo las escenas dedicadas a Holic. El tercer espacio llamado Adventure o Aventura nos presenta mucha más acción en las escenas de los mangas de Clamp y aquí me encantó conocer un poco más de obras que yo no conozco a profundidad como es el caso de RG Veda o incluso X y si bien mi comprensión va más por el arte ahora ya tengo los mangas gracias a Panini así que también podré leer mucho más de la historia de nuevo. Lo que más me impresionó fue en el caso de Carcaptor Sakura cómo es que pudimos ver el detrás de cámara del desarrollo de la obra y no me refiero a la historia en sí sino específicamente a cómo se trabaja el arte. Miren nada más el nivel de detalle podemos ver estos bocetos que ya finalmente se convirtieron en páginas de los mangas que coleccionamos de Sakura esto definitivamente me hace valorar aún más todo el esfuerzo que le pone Clamp a sus obras y en particular en el caso de Sakura me gustó muchísimo conocer y ver directamente los originales y cómo es que se colocan los textos encima los efectos y por supuesto hasta cada cartita Clow o cada cartita Sakura encima para que todo quede perfecto. En la cuarta sección dedicada a magic o magia podíamos ver algunos vídeos animados pero basados todos en ilustraciones del manga me encantaron por supuesto las que estaban relacionadas con Holic, Tsubasa, Magic Knight Rayard y también Sakura. Con la P de phrase o frase terminamos la palabra Clamp que es esta forma de cómo se organizó la exhibición y es aquí donde tenemos también un espacio interactivo porque los fanáticos podíamos sacar un sticker con una frase y luego colocarlo en la pared. Cuando fui en agosto ya estaba la pared casi completamente llena así que lo único que se me ocurrió fue guardarme la frase en el bolsillo y tenerla como un recuerdo hermoso para siempre. Pero no es todo amigos porque en la sección siguiente Imagination o imaginación podíamos ver toda la cronología de los 35 o más años de Clamp que nos permitió conocer directamente cuándo fue que se publicó cada una de esas obras y además no les pude tomar imágenes porque estaba prohibido pero tenemos una sección de colaboraciones en las que tenemos la participación de Clamp en el diseño de personajes, diseño de algunas prendas como vestidos de novias, kimonos, la verdad es que Clamp está en todas. Para cerrar la sección Dream nos presenta una ilustración exclusiva de Clamp dedicada a esta exhibición y por supuesto me tomé muchísimas fotografías que pueden encontrar también en mi Instagram. Recuerden que los vídeos de mis compras en la exhibición de Clamp ya están disponibles en el canal de YouTube de Ataku Press y por supuesto les tengo unas últimas curiosidades como que en esta exhibición también podían encontrar un espacio de lectura y de relax en las que podían revisar las obras de Clamp, además de ver el vídeo dedicado a Magic Knight Rayard que se hizo el anuncio justamente en esa época y luego de eso tenemos también una cafetería temática, ya les subí el vídeo de toda mi experiencia en este espacio y por supuesto lo último es que en la biblioteca del Centro Nacional de Arte de Tokio también podían encontrar obras de Clamp. Espero que les haya gustado este vídeo, recuerden que tengo más sobre Clamp en YouTube y por supuesto más shorts de mi viaje a Japón.